Gusto de saludarles a todos. Vamos a reflexionar sobre un tema que es importante, no porque lo digan las escrituras, no porque la gente, digamoslo así, haya escrito libros y en realidad nos estemos basando en el libro más famoso de la historia, sino porque cada ser humano debe de comprobar esto en su existencia, el poder de la oración. Todos hacemos uso de las oraciones todo el tiempo, solamente el pequeño detalle es que las oraciones que no hacemos conscientemente carecen de fe, carecen de fuerza, carecen de júbilo, carecen de paz. Entonces, todas nuestras conversaciones que tenemos en el día son oraciones, están formadas por oraciones. El gran asunto es que no nos damos cuenta de lo que estamos muchas de las ocasiones allí orando. Cuando tú hablas de una enfermedad con alguien, tú estás orando por esa enfermedad y lo que oras tú lo atraes a tu vida. ¿Qué te pasó? Lo que tú hablas con los demás lo magnetizas en tu día a día. Todas nuestras conversaciones son oraciones y ahí viene el gran asunto. Todos queremos que nuestras oraciones se cumplan. ¿Sí o no? Pero cuando nos damos cuenta de que no todas nuestras oraciones son constructivas, entonces uno dice, bueno, así está bien, como que algunas sí y algunas no. Pero la realidad es que no vamos nosotros a poder solicitar o activar ese poder completo de que todas nuestras oraciones se cumplan o prosperen a menos que purifiquemos nuestras oraciones, nuestras palabras. Y entonces allí está el eje de nuestro estudio metafísico, de que nosotros vivamos con esto, de cómo hacerlo lo mejor posible, cómo trabajar justo en un sentido superior con todo esto. Para iniciar todo esto vale la pena recordarles que apaguen teléfonos celulares, que no haya nada que nos pueda distraer de todo este ejercicio. Y vamos a ir, vamos a basarnos en un texto que se llama Biblia en Metafísica, que es justamente Interpretación de la Biblia. En estas charlas he compilado información del profesor Rubén Sedeño, de Connie Méndez, de Met Fox, de Charles Fillmore, para tomar o tocar base sobre la interpretación de la Biblia. La Biblia no es lo que está escrito, dice Pablo de Tarso, que eso es letra muerta, sino lo que los símbolos que tiene cada uno de los nombres, los elementos, las situaciones que ocurren allí, son lo que de verdad importa. Entonces, hoy vamos a basarnos en el Génesis, en el número 38. No sé si sea muy famoso o no, si alguien lo tiene en conciencia, pero nos habla justo del poder de la oración, representado como Judá. Judá es una de las doce tribus de Israel, que proviene de los doce hijos, digámoslo en su mayoría, de Israel, que antes se llamaba Jacob, y que viene de esa descendencia original, ¿verdad? Casi casi que de Adán y Eva. Pero el asunto es que le hace una bendición muy especial a Jacob y le dice que él es el cachorro de león. Número uno, las doce tribus de Israel son justamente simbólicas de cada uno de los doce puntos energéticos del hombre. El hombre tiene doce poderes dentro de sí, doce actividades que realizar, y cada una de esas tribus responde a un centro energético, y ese centro energético tiene un oficio en nuestra vida. El centro energético de Judá es el tope de la cabeza, es como si habláramos del chakra coronario. Y el oficio de este centro es el poder de la oración, o en verdad, la adoración. Entonces, la profecía, o lo que le bendice Jacob a su hijo, Judá, es que él es el cachorro de león, y que de esa tribu de Judá se va a lograr el vencer, se va a ser el vencedor de todas las tribus. Es una bendición muy potente, pues. Entonces, para recordar todo lo que tú bendices, se multiplica, se expande. Y para tener esto muy claro, el poder de la bendición de unos padres a sus hijos es muy tremendo. Entonces, no por algo ustedes van a ver allí, en todas las escrituras, que hay una bendición de los padres a los hijos, y si no la hay, los hijos van y la piden. Y eso es muy interesante. Una bendición es bien decir. Una maldición es mal decir. Cuando tú hablas de un padecimiento de una enfermedad, tú estás maldiciendo. No necesitas mentársela a nadie. Cuando tú hablas bien de ti, de tu familia, de tu vida, de tu salud, de tu dinero, tú estás bendiciendo. Y cuando tú le pides, o cuando tus padres te dan una bendición, están justamente multiplicando eso bueno en ti. Si no te han bendito con sus palabras, si no eres bendito con sus palabras, tú tienes que bendecirte a ti mismo. ¿Si lo arrepresabas? ¿La bendición? Sí, y ahí está en las escrituras, ¿verdad? Honrar a tu padre y a tu madre quiere decir que todas las personas que nos han precedido, nosotros no podemos guardarles nada de rencor. No podemos hablar mal de ellos, porque eso genera mal karma. O sea, si tú hablas mal de tus padres, tú estás solicitando, o más bien, anunciando que en tu vida también eso está presente. Entonces, eso hay que estar muy atentos, ¿verdad? En realidad, Judá, entonces representa, dice, Jacob describió a Judá como el cachorro de león para simbolizar su fuerza y valentía. Para hacer oración hay que ser valiente. ¿Por qué? Porque los vi orando, los vi decretando. ¿Y saben cómo le hacían? Yo soy espíritu divino. Como Heidi en la pradera. Ya, y si lo hacían, porque algunos dicen, yo soy espíritu divino. Y gente que lleva años y años y años y años viniendo a las charlas. Entonces, dice, qué bueno que vengan a las charlas. Pero el punto central, o de verdad, la prosperidad metafísica está en la oración. Si tú no haces tus decretos con valentía, con fuerza, diría hasta con coraje, pero coraje desde el sentido original, ¿verdad? Que es la energía que sale del corazón. Coraje viene de cuore, ¿verdad? De centro. Una energía nuclear. En realidad, allí es donde se ocupa. La oración requiere ser como un león. Se necesita casi, casi que sea como un rugido. Un rugido en el tope de la cabeza. Justamente, Judá se ubica en el centro de la conciencia, aquí donde nosotros conversamos con Dios. ¿Cómo conversamos con Dios? Por medio del pensamiento. El lenguaje de conversación con Dios son los pensamientos. No importa qué idioma hable la persona. La persona, si tiene pensamientos elevados, se está comunicando con Dios. Y eso, pensar en Dios, es la primer forma de oración. Te estás comunicando, pues. Estás alineando tu pensamiento con esa mente divina, que busca todo lo bueno para ti. Uno quiere lo bueno, pero Dios quiere todavía lo mejor. Uno se conforma con cosas medio bonitas. Y Dios quiere que nosotros estemos en esplendor, en cosas bellas. Y así, Dios busca que nosotros estemos en esa, digámoslo así, en esa sintonía. Y ahí está justamente la conexión con Dios. Por supuesto, lo que hacemos en meditación, de visualizar la luz. Dios es luz. Es una de sus formas. Y cuando nosotros pensamos y sentimos la luz, aquí en el tope de nuestra cabeza, y en toda nuestra mente, en realidad estamos haciendo, digámoslo así, estamos pensando en Dios sin que nombremos la palabra Dios. Estamos haciendo oración, digámoslo así, en el lenguaje de Dios, que es la luz. Entonces, esto, cabe destacar que hay que activarlo. Así como la oración, hay que activarla. La oración tiene que ser contundente. La oración es determinación. Bueno, entonces, el capítulo 38 del Génesis nos habla de la familia de Judá. Que van a ver ahí una historia muy interesante, pero no importa la historia. Está el cachorro de león allí, ¿verdad? Judá es el cachorro. Pero la profecía es que se va a convertir en el rey león, en el gran león. Justamente en ese proceso. Y esa tribu, esa familia, prosperó muchísimo. Ya les voy a decir más adelante cómo fue. Dice la historia. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá. Y tomóla y entró a ella. ¿Qué quiere decir Margarita eso? Margarita, por favor. Estamos entre adultos. Pues que la, digamos, la tomó como esposa y con ella hizo una familia, ¿no? Allí dijo que se reprodujo, pues. Así dice la Biblia. ¿Yo qué quieres que haga, Margarita? Por eso este capítulo no es famoso, ¿verdad? La cual, entonces, ya, la cual concibió y parió un hijo. Y llamó su nombre Er. Vamos a ver que todo eso tiene significado. Un cananeo. La hija de un cananeo. Cananeo quiere decir que Judá entró al mundo de la sustancia vital. Cuando tú oras, piensas, tú entras a usar los líquidos de tu sustancia universal que están dentro de ti. Entras en contacto con ellos. Y dice, y entró en ellos. Y no solamente se interpenetraron tus pensamientos con esa sustancia, sino que dieron vida, procrearon, se regeneraron, y por proceso de generación. Y nacieron hijos. O sea que tu pensamiento, alineado con esa sustancia que todos tenemos en la mente, que es la sustancia, digámoslo así, del pensamiento, produce, genera. Ustedes saben que existe el principio de generación. Entonces son nuestros pensamientos mezclados con esa sustancia que está allí. Tuvo tres hijos en el uso de esa fuerza elemental de vida, que es el subconsciente. Y esos tres hijos le salieron malos, Margaret. Pues, ¿qué te digo? Porque todavía el pensamiento o la conexión no estaba bien lograda. ¿Y qué pasó allí? ¿Mande? ¿Mande? Purificados. ¿Recuerdan? Shua. Es el hombre, el padre de la novia de Judá. Y representa amplios y ricos pensamientos de la sustancia abundante en las profundidades de la mente. O sea, que nosotros, dentro de nosotros, tenemos una gran abundancia. Tenemos un gran bien. Tenemos todo el poder naturalmente que está fluyendo en nuestra mente. Piensen ustedes todas las células que requieren nuestro cuerpo para que nosotros estemos aquí pensando, meditando, viajando, haciendo, estudiando. Y nosotros lo vemos como normal cuando eso es un proceso que ni siquiera la computadora más avanzada del día de hoy tiene, ese procesador. Y ese proceso es original de la sustancia universal. Es un proceso muy potente y poderoso. Y que no solamente eso, sino que se puede ir incrementando. Entonces, cuando uno piensa en Dios, cuando uno piensa y hace oración, uno empieza a conectar su mente con esos pensamientos poderosos. Y entonces, allí es donde vienen manifestaciones. La primera vez que uno estudia metafísica y ora, visualiza la luz, así como te dice Connie Méndez, mira, piensa en la luz. Y luego visualiza el objetivo, lo que quieras lograr, y visualiza la luz en ese objetivo, es justamente tú estás haciendo la historia de Judá, ¿verdad? Tú estás haciendo la conexión de tu mente con la sustancia universal y eso produce manifestación. Es tan mágico que asombra. Las primeras veces es muy rapidísimo ese proceso. Porque te estaba esperando, tenías mucha sustancia acumulada allí que no habías usado. ¿Por qué? Por el pensamiento negativo, por estar generando pura, pues sí, pura discordia y demás. Pero cuando uno entra en el proceso constructivo, uno entra a donde está dentro de nosotros toda la riqueza de los pensamientos. Entonces eso, aparte de que actúa en abundancia, actúa muy rápido. Y uno se sorprende y dice, wow, yo no sabía que metafísica funcionaba tan rápido. ¿Por qué nadie me había dicho que esto existía? Y entonces pasa que uno tiene al principio, pues está, número uno, está libertado a esta disposición de decir, ah, ¿qué me puede pasar por visualizar la luz un ratito? Y lo intentas. ¿Qué puede pasar si oro o si hago estos decretos tantito? Y órales, ¿verdad? Viene porque tienes dentro de ti un deseo natural por superar. O sea, lo haces como que con libertad, pero también con ese deseo de hacerlo, de superarte. Si no, nadie oraría. Todo el que ora tiene fe. Todo el que ora tiene esa búsqueda superior por algo más alto y mejor. Y toda nuestra vida superior procede de la oración. Nuevamente, perdón que me meta con ustedes y con sus familias. Pero donde uno nace, crece, uno está lupeado. No porque esté rodeado por lupes, sino porque estás ciclado. Estás girando en tu mismo ambiente donde naciste, creciste. Con el tipo de conversaciones con las que llevas, con el mismo tipo de personas. Todo en tu vida es repetitivo. Entonces, allí no vas a encontrar nada superior. Porque tu vida siempre está rodeada por el mismo karma o el mismo sistema de personas y demás. Es natural. La bendición es que puedes aspirar a algo más o elevarte justamente con un poder interior que es tu supraconciencia, tu yo soy, tu presencia divina. Esto que estamos viendo es justamente la lámina de la presencia yo soy ocurriendo. Nosotros tenemos estos tres procesos en nuestro interior. Tenemos el inconsciente, el que estamos buscando transmutar, liberar. Tenemos la conciencia o este estudio, este entendimiento que sería la trinidad. Y tenemos la supraconciencia. Cuando uno ora, uno se coloca aquí en la conciencia. Y uno así apunta a la mente divina, al yo superior, para conectar con esa energía, esa fuente. ¿Y sabes qué es lo que viene cuando oras? Una respuesta. ¿Pero cómo viene la respuesta? Es interesante. Con una paz, así es justamente. Tú sientes una paz, como que descansas de eso. Y entonces, vienen a ti nuevos pensamientos. Una inspiración. Algo que te dice, oye, ayuda a esa persona, regálale esto, oye, pasa con esto, oye. Viene ciertas, Dios responde con paz y con más ideas, con nociones. Y esas nociones, si tú las sigues y tú sigues esa intuición, te hace que venga el producto final. O sea, es como una conversación, no solamente en tu mente, sino también que tiene correspondencia con ciertos asuntos de tu vida. Entonces, ustedes, ya que meditaron en la luz, ustedes están, digámoslo así, recibiendo nuevas inspiraciones, nuevos pensamientos, nuevas ideas de cómo resolver o vivir de un nuevo modo cosas. Y, por supuesto, como estamos en un mundo donde está cambiando todo, donde el mundo está lleno de incertidumbre. Y quien les quiera hacer creer lo contrario, miente. El que te quiera dar seguridad en algo, miente. ¿Para qué? Para controlarte. Te quiere hacer creer que lo que te da es seguridad para poderte mandar o mover tu vida. Pero la realidad es que esa persona tiene miedo de que no hagas lo que esa persona quiere que hagas. Y porque hay incertidumbre. Entonces, para salirse de todo eso, es que uno hace oración. Hace comunicación con lo superior. Y todo esto es Judá y su familia. Seguimos. Hiram es el sentido de equilibrio-justicia que, aun en la conciencia material, brinda esplendor y libertad. O sea, que tú, si haces oración así sea por cosas materiales, te va a ir bien. Vas a atraer o manifestar el dinero, la paz, la seguridad, el coche, la casa, lo que ocupes para tu bienestar. Eso va a ocurrir. ¿Estás bien tú? Sí, sí. Me da toda la salida, perdón. Sí, es que la historia está muy gruesa, ¿verdad? No te preocupes. Está más tremenda que la novela de... Los hijos no tanto tienen que ser humanos, sino cualidades. ¿Mande, mande? Los hijos no tanto tienen que ser humanos, sino cualidades. ¿Pero los hijos de quién? Los hijos de Judá, dices que son cualidades. Ajá. Sí, o sea, estamos en el proceso mental. Entonces Judá se entra con los cananitas, que son los procesos mentales, y esa adoración o esa oración... Ha sido perdonada de todos tus pecados ya. No, no, no le hagan nada, déjenla a ella sola. Entonces, estos procesos, lo que va a suceder es que dan lugar a nuevos pensamientos. Uno de estos hijos es Er, ya lo vimos. Entonces, el primer pensamiento que viene cuando viene esa manifestación o esa procreación es Er. Te pones observante, atento y vigilante del pensamiento. Empiezas a observar tus pensamientos y decir, oh, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estuve pensando? ¿O por qué no había yo conocido esto antes? Y entonces, si yo pienso más de este mismo modo, ¿me vendrá más de esta abundancia o de este bienestar? Y empiezas a observar ese proceso de pensamientos. Pero la observación, vamos a ver que este Judá le busca esposa a Er y se la encuentra, pero Er no logra concebir con ella. Strike one, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué Er o el proceso de observación? Es necesario tenerlo, pero con la observación no vas a lograr nada más. Es importantísimo que observes, que tú empieces, a partir de que empiezas a estudiar Metafísica, observes cómo era antes y cómo es ahora. ¿Qué pasa si yo decreto esto? ¿Qué pasa si yo medito así todos los días? ¿Qué pasa si yo leo un párrafo todos los días? ¿Qué pasa si yo empiezo a asistir a las actividades? Y si tú empiezas con eso, esa actividad de observación es maravillosa porque te va a dar un antes y un después. Y tú empiezas a experimentar en tu propio laboratorio interior, en tu propia piel. Y con eso vas ganando mucha certeza, mucha seguridad interior. Decir, ah, ok, ya entendí. Esto funciona así. Este decreto sirve para esto. Con esto puedo resolver esto otro. Y eso es sumamente interno y es maravilloso. Pero la observación por sí misma no te va a producir ni oración ni nada. Por eso vemos que Erd no pudo procrear. Erd nada más estaba presente y es el primogénito, digámoslo así, de Judá. En lo que pones tu atención, en eso te conviertes. En aquello que piensas... No se enchufó, ¿verdad? Lo suficiente. Entonces, todo aquello que tú pones tu mente, tú estás orando por eso. La verdad es que se pone delicado el asunto porque estar pensando negatividades también las jala, ¿verdad? Entonces, uno tiene que estar atento de su pensamiento, de su palabra, porque es obvio. Dice Emmet Fox que deberíamos de poner nuestra grabadora del celular y otra en todos grabadora. Que la dejes un buen rato para que te escuches, que hablas. Y que allí con eso vas a observar qué estás tú orando, pues. Qué estás tú solicitando. Y en nuestra mente, pues, es más delicado. Pero allí hay que estar observante de nuestro pensamiento, ¿verdad? Porque nosotros estamos atrayendo todo lo que pensamos. Y entonces, Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. ¿Hay alguna Tamar por aquí? Bueno, es como una Tamar, pues. Y Tamar tiene una cuestión interesante. Tamar, o Tamar... Er no logra concebir con ella. Luego fallece. Y entonces, Judá le busca a otro hijo. Y entonces, el otro hijo, como que sí, como que no, pero no procrea. Tampoco. Y entonces, ya le estaba buscando al tercero. Y por ese tiempo falleció la esposa de Judá. Y Judá, pues, se va y se encuentra una ramera. Así dicen las escrituras, ¿eh? No te conozco nada, Margarita, no sé nada de tu vida, me perdones. Esta es la Biblia. Y se encuentra una ramera. Pero dice, las rameras, digámoslo así, en Oriente sigue siendo así, son las mujeres que no tienen, o que aparentemente no tienen un varón. ¿Tienen muchos? No. Porque si tú vas, si tú vas a Egipto y te ven sola, Margarita, te pueden robar. Y sabes que el gobierno egipcio no puede hacer nada por ti, ni el gobierno mexicano. Ajá, porque son posesiones. Tienes que llevar un hombre, aunque no sea tu pareja, pero tiene que ser alguien que se haga como responsable de ti. Ajá, tiene que ser un varón. Eso sigue sucediendo. Entonces, ustedes van a ir y ver en las calles, puro hombre. Todos con batita. Sí, disponible, digámoslo así. Entonces, esta mujer estaba tapada. Pues lo mismo, yo creo, doctora. No sé si usted ande de ramera por ahí, pues. Ramera en términos bíblicos, ¿verdad? Chicas, la ramera en la Biblia quiere decir disponible. O sea, que no tiene un dueño, digamos, lo hace. Sí. O sea, ese es tal cual en la Biblia. Ya como ustedes quieran manejarlo, ya es otro asunto. Si quieren cobrar o no, es otro asunto, ¿verdad? O hacerlo gratis, es otro asunto. El asunto es que esta mujer estaba tapada y juda le dice, oye, ¿cómo, cómo, cómo te, cómo te puedo cubrir? Pues esto. Y dice, déjame tu anillo, déjame tu caballo, déjame tu manto. Sí, sí, sí. Luego pasa el tiempo y regresa, regresa juda buscando a la ramera y pregunta, oigan, la ramera que andaba por aquí. Y todos le dicen, no, aquí nunca ha habido una ramera. Pues era la Tamar. La Tamar, la esposa de su primer hijo que luego quiso para el segundo y luego quiso para el tercero. Y procrea dos hijos. Con Judá. Tamar y Judá, o sea, ya serían otros hijos de Judá. Por eso les digo que la Biblia está buena, está mejor que novela turca. Pero esos son símbolos mentales para que nos acordemos. O sea, los sabios que escriben estos textos son tan sabios que crean todo esto. Ustedes ya no se van a olvidar ni de la ramera, ni del Judá, ni del... Ni que hay que cobrar, ni que hay que dar gratis, nada de eso. Porque todos esos son símbolos, todos los nombres son simbólicos para que nosotros entendamos cómo es el proceso mental. Talmar, Tamar, quiere decir palmera o erecta. O sea, recta. Entonces, Judá, o el pensamiento hasta que se pone recto, hasta que, digámoslo así, procrea con el pensamiento recto, es cuando empieza, entonces, sí a producir bendiciones, heredad, bien. Pero cuando está el pensamiento así, medio, medio, medio sí, medio no, pues así es la vida. Entonces, Tamar representa la conciencia de victoria y del poder de la conquista que supera todo desde el alma. O sea, es conquistar por medio del alma. Es este proceso, ¿verdad? Recto hacia arriba, de pensamiento en lo superior. Elevar nuestra conciencia. Elevar nuestra conciencia por medio de la oración. O sea, que la oración en sí misma tiene que ser elevadora. O sea, que cuando tú ores Dios, 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 yo soy la presencia de Dios gobernando este asunto, yo soy la presencia de Dios resolviendo, yo soy Dios que encuentra todas mis cosas, yo soy Dios que resuelve. Tú debes de sentir ese jalón hacia arriba. Tú debes como si estuvieras haciendo ese flashazo, ese flechazo en dirección hacia arriba. La oración tiene que ser hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque en el tope de la cabeza es donde está esa energía. Muchas de las veces se ha dicho, ora mirando al cielo. Sí, está bien, pero el tema es que el cielo es el tope de tu cabeza. Entonces, todas tus oraciones tienes que hacerlas dirigiendo la energía al tope de tu cabeza, que es donde está la glándula pineal, donde está justamente el chakra zaharrara o coronario. Entonces, es lo que corresponde y es lo que representa ese vínculo de Judá con Tamar, la oración poderosa, la oración que conquista. No sé de qué estás hablando, Margarita. Te voy a prestar el micrófono a ver si alguien en el más allá te entiende, ¿verdad? No, verdad que sí. Erecta. Entonces, quiere decir que si ya está recta, erecta o bien impuesta, ya está lista para producir cosas. ¿Por qué? Porque Tamar quiere decir palmera. ¿Y cómo es una palmera? Erecta. Exacto. Nunca va a ser de un lado. Y le nacen dos gemelos a Tamar. Pares o Pérez. ¿Quién se apellida aquí Pérez? Nadie. No, porque Dios dijo, Pérez serás. Nadie. Entonces, a través de esa unión o de esa conjunción entre Judá y Tamar, nace Pérez. Y Pérez es la victoria a través de la alabanza. Es que tú resuelvas situaciones orando. ¿Han resuelto situaciones por medio de decretos? Sí. Ese es Pérez. Ese es la victoria. Es victory, diríamos. La conquista y la solución de cuestiones. Encontrar cosas perdidas por medio de la oración. Y dices, gracias, Padre, que ya encontré. Gracias, Padre, que yo soy el ojo todo avisor de Dios que todo lo encuentra. Gracias, Padre, que nada por derecho de conciencia se me puede perder. Me lo pueden quitar o me lo pueden robar. Yo decreto que aparece. Gracias, Padre, que así es. Y tú te pones así. Victoria a través de la alabanza. Y eso, si tú crees, si tú te quedas tranquilo y en paz, se cumple. Porque tu oración, tu rectitud es eso. Tu rectitud es mantenerte tranquilo, positivo, firme, pues. Salir de alguna aparente limitación o error es justamente la victoria, la conquista. A veces uno ha tenido pensamientos cerrados acerca de una cuestión. Y cuando tú piensas correctamente, tienes que dejar atrás ese pensamiento y se corrige la situación. Sí, 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 es tener fe. La fe, ¿cómo debe ser? Recta. Directa. Y el otro bebecito, la otra bebecita sería como Sara. ¿Verdad, Sara? Que es Pérez y Sara, para que se acuerden. Sara es el comienzo de la luz. ¿Cómo funciona el pensamiento? Por medio de ondas o impulsos electromagnéticos, llamados sinapsis. Cuando se hace la luz es cuando se hacen conexiones, nuevas conexiones en la mente. Entonces, cuando se hace una conexión, ya esa conexión se queda permanentemente contigo. Algo que tú logras con oración, se queda y no se va más de ti. No se pierde. Y eso quiere decir que ya se hizo la luz. Como dicen las Escrituras, Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Y ahí es donde comienza esa luz. Entonces, se cumple esa manifestación y no solamente eso. Se queda en tu vida esa situación. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros un estado de conciencia de la luz. Es el albor de una nueva luz. Entendimiento en la conciencia. El primer despertar consciente en la presencia de una luz interior o entendimiento. Es también cuando entiendes. Cuando tú dices, ah, ya entendí esto, ya le agarré la onda. Ya descubrí cómo se hace. Esa es Cera. Esa es Sara. ¿Vamos bien hasta acá? Los pensamientos ignorantes son removidos y suplantados. Recuerden, donde se hace la luz, la oscuridad ya no puede estar. No negocia la luz con la oscuridad. Se prende y se alumbra. La oscuridad no tiene existencia por sí misma. La oscuridad necesita que no haya luz. Y una vez que viene la luz, ya no puede tener lugar la oscuridad. Son suplantados por una expresión mayor de la voluntad constructiva. Entonces, Judá es este proceso en nosotros, leonino, de fortaleza, de valentía, de ponerte firme. Y yo puedo, yo lo voy a encontrar. Y esto no se me puede perder. Y gracias, Padre, que ya lo encontré. Y gracias a la presencia divina. Y yo soy la presencia que todo lo encuentra. Y te pones, y te pones, y te pones firme con eso. Hasta que se haga la luz en tu vida. No pierdas esa fe. Judá quiere decir adoración al yo soy. Entonces, adorar al yo soy es querer tanto esa presencia divina, querer tanto ese bien, querer tanto la luz, querer tanto solucionar, querer tanto amar, querer tanto bendecir, querer tanto prosperar, que no les queda de otra a tu conciencia divina que abrirte esa manifestación o darte eso que estás solicitando para ti. Diríamos, tendríamos que ser como nenes berrinchudos. Ponerte y ponerte, 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 ponerte como un nene al que no le dan de comer. ¿Qué hace? Puja. Y si no le das, llora. Y si no le das, grita. Y si no le das, patalea. Y si no le das, se priva. O sea, pero tiene recursos, ¿verdad? Que va escalando. Se pone morado, ¿verdad? Hasta que ya te asusta y dices, no, ya, denle de comer, ¿verdad? Tiene que ser así. Tiene que ser una fuerza, una perseverancia para que nosotros, todo lo constructivo, nos pongamos con eso. ¿Pero qué pasa? A veces, no, ya no era para mí. Hay gente que justifica, no, es que no era para mí eso. O se justifican y dicen, no, ya, o se les olvida, o quieren otra cosa. No, se desvían. Bien, Judá es la facultad de acumulación de la sustancia mental por la oración y alabanza. ¿Qué pasa cuando tú oras? Tú atraes sustancia. Yo les contaba. Cuando tú oras por primera vez, tú tienes ya acumulada sustancia. Y por eso, cuando oras por primera vez, pum, vale. ¡Guau! Cuando oras afirmativamente, se hace la luz. Dices, guau, ¿por qué nadie me había dicho que eso se podía? Pero la usas. Y entonces tú ya te pones de metafísico con tus clases, con tus charlas, con tus estudios, con tus libros, lo que tú gustas. Y ya no sientes que sea tan rápido tu proceso de manifestación. Necesitas acumular más sustancia. Y la única forma de acumular sustancia es la oración. Orar, invocar. Cada vez que tú oras, tú jalas más sustancia de esta sustancia universal para procrear con ella. Para hacer más tamara. Jalas más cananitas de shua. Y en este caso, con pensamiento recto, producen tamara. Si usa esa energía para pensamientos discordantes, la energía más bien deja de venir. Esa es la razón porque a la gente se le ha reducido la energía. Porque la mayoría de sus palabras no son constructivas. Entonces, eso se volvió un cordón. De ser un tubo de energía del cual bajaba esa sustancia a nuestra vida, se volvió un cordoncito, literal. Por el mal uso de esa energía. Entonces, en tu mente, tú estás orando todo el tiempo. Todo lo que tú estás pensando lo estás atrayendo como magnetos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ser consciente de ese proceso de oración. Y la única forma, diría Pablo de Tarso, es orar sin cesar. ¿Y quién es el tal César? ¿Verdad? Dice por ahí. Bueno, tienes que estar todo el tiempo pensando, sintiendo, decretando. Esto, digámoslo así, si tú estás allí, es para estar todo el tiempo dentro de ti. Yo soy salud, yo soy salud, yo soy solución, yo soy transmutación, yo soy paz, yo soy fe. Una forma muy evidente es con el heptario. A ver si hay alguien que tenga aquí a la mano uno para quien sea la primera vez. Eso, José. Entonces, el heptario tiene ese sistema de cuentas, tipo rosario, tipo yapamala, en el cual tienes siete cuentas de cada uno de los siete rayos. Siete por siete son cuarenta y nueve decretos. Entonces, tú te puedes poner con cada uno de los decretos de los siete rayos, que en el caso del rayo azul es yo soy fortaleza. Dorado, yo soy sabiduría. Rosa, yo soy amor. Blanco, yo soy belleza o ascensión. Verde, yo soy salud o vida. Oro rubí, yo soy paz. Y violeta, yo soy libertado, yo soy transmutación o yo soy perdón. Y tú te pones, yo soy perdón, yo soy perdón, yo soy perdonado, yo soy perdonado, yo soy perdonado. Yo me perdono, yo me perdono. Dios me perdona, Dios me perdona. Así cuarenta y nueve veces. Y es el único proceso evidente en el cual tú estás pensando, estás sintiendo, estás decretando, tú estás orando conscientemente eso. Por eso en todas las religiones van a encontrar ahora rosarios, yapamalas y demás, porque es un proceso de mantener la mente en oración constructiva. Obviamente el metafísico se vuelve súper, súper, súper sintético, o en síntesis con, yo soy salud, yo soy salud, yo soy salud, yo soy salud. Yo soy amor, yo soy amor, yo soy paz, yo soy fe. Y te pones con lo que tú ocupas. Uno de esos milagros se lo hicieron a un estudiante que no tenía trabajo su esposo y le llevó el heptario y le dijo, mira, tú ahora vas a decir, yo tengo trabajo, yo tengo trabajo, yo tengo trabajo. Y se lo puso así a decretar, hasta que el hombre consiguió un trabajo que no andaba buscando, pero que decretó. Porque la oración acumula. La oración tiene que ser feliz. Por eso deben de leer un chiste antes de orar. Por eso deben de ver caricaturas. Algo que te ponga feliz. Algo que te ponga feliz. Sí, o simplemente sonreír. A veces no necesitas chistes, necesitas sonreír en tu vida, pues. Y la oración que tú agradeces antes de haber recibido es la mayor prueba de fe. Totalmente. Jesús era un gran acumulador de energía, por no decir que era un gran orador. Se iba días al desierto a orar. Él justamente con una bendición multiplicó los panes que tenían todos por allí, ¿verdad? Los virotes, pues, para que me entiendan. La oración, que es jubilosa y feliz y agradecida, acelera la mente y activa ese magneto. Todo lo que tú agradeces, lo atraes más a tu vida. Si tú tienes ropa linda, gracias Padre. Si tú tienes zapatos, gracias Padre. Si tú tienes amigos, gracias Padre. Si tú tienes medios de transporte, gracias Padre. Si tú tienes muchas casas, gracias Padre. Si tú tienes una casa, gracias Padre. Lo que quieras que se multiplique, gracias, 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 gracias. Te la vas así, gracias, gracias. Es una oración. La oración puede ser en forma de agradecimiento, pura oración. Hay gente que ya solamente se dedica a agradecer. Y es una forma muy poderosa de oración. Y hay otras personas que se dedican a bendecir. Señora, el celular no puede estar aquí chateando en Facebook, ni revisando YouTube, ni nada. Si quiere, guárdelo. Para que no me distraiga, ¿verdad? Entonces, la mente se acelera y se activa, y aumenta y suple todos los deseos. Ese es, por supuesto, es un proceso muy poderoso que ocurre aquí en el centro de la cabeza. Es el centro de reverencia interior. Aquí es donde tú haces tu contacto con Dios. Digámoslo así, es el lugar más sagrado dentro de ti. En el cual, si tú te ubicas allí, tú conversas con Dios. Tú no necesitas intermediarios. Tú conversas allí con la mente de Dios por medio del pensamiento. Porque allí nosotros tenemos ese punto de conversación con esa mente universal. ¿Qué es lo que sucede? Que uno debe de llevar su oración al tope de la cabeza. Esto lo hacían los egipcios. Sus decretos al tope de la cabeza. Esto activa la facultad de la supraconciencia o del yo soy. Lo único para el oficio de este lugar es adorar y orar. Adorar es amor a lo superior. Amor a lo divino. Amor a lo más grande. Entonces, eso es justamente la oración que lleva, en este caso, ese agradecimiento a Dios. Todas las ideas elevadas vienen de esta facultad. Entonces, dijimos, tú oras, viene una respuesta en forma de paz, te sientes tranquilo y te vienen nuevos pensamientos. Ah, haz esto, mueve aquí, busca acá, allá acá, llama tal. Y entras en un proceso, digámoslo así, de intuición que te va a traer acciones que van a traer al final la respuesta material o física que corresponde con eso. Entonces, sí, así es como funciona todo ese proceso de pensamiento. ¿Verdad? Un amigo metafísico de acá del grupo me contaba que un día dijo, ah, pues yo les pago mucho de publicidad a una empresa de radio que iba, ¿verdad? Y entonces, él dijo en un momento, ya no quiero pagarles publicidad. Y entonces, pasó el tiempo y entonces firmó contratos con artistas que le daban publicidad gratuita, lo llamaron para hacer transmisiones en su negocio y pues eso se hizo de muy buena fama. Y entonces, ya después se volvió allí un principal de un programa de radio muy importante en Estados Unidos y era publicidad gratuita. Le vinieron las ideas y eso se conectó con la realidad en acciones, en hechos y cosas, ¿verdad? Entonces, la oración es lo que hace, pero él ya estaba harto de pagar tanto dinero de publicidad. O sea, haya sido porque estaba ya harto o porque tenía un deseo genuino de hacer eso, lo hizo, ¿me entienden? Pero así tiene que ser la oración, una determinación como flecha, hacia arriba. Y la oración es muy interesante porque no se la pides a nadie, sino a tu yo soy, a tu conciencia divina, a tu yo superior. Es distinto a que yo diga, oye, no me cobres, ¿me entiendes? O sea, la oración no funciona a la persona. La oración funciona al Supremo. La oración es acumulativa de sustancia, vida, inteligencia y todo lo necesario para la más alta expresión del ser humano. Acumula ideas de la mente universal que son pensamientos divinos e ideas reales. ¿Qué es lo real? Lo que trasciende. Lo que proviene de tu yo divino. Entonces, ustedes oren como quieran, oren donde quieran, 24 por 7. No hay un lugar, no hay un sitio en el cual solamente se han escuchado las oraciones. Dios no tiene horarios de oficina, ni tiene oficinas. Entonces, Dios está dentro de ustedes, aquí, en su interior. Y cuando ustedes entran en ese proceso, por supuesto, viene la respuesta. Cuando oramos en comprensión espiritual, tú oras, pero aparte, comprendes espiritualmente estas cosas, eso se vuelve, dice Emmet Fox, el pasaporte al paraíso. Si tú oras, que hay mucha gente que ora, pero que les hace falta más estudio o entendimiento, pero si tú tienes la 2, eso justamente entras a la mente divina, entras en contacto con el Logos, que es la fuente de vida de todos y de todo. Y allí te unificas con la mente de Dios. Tus pensamientos empiezan a ser los pensamientos de Dios. Dios tiene ese tipo de pensamientos y Dios y tú nos parecemos en los pensamientos constructivos, positivos que nos alumbran. Y en este caso, la luz, pensar y sentir en la luz es el pensamiento más alto que tú puedes atraer a tu mente. Cuando no sepas qué orar, medita en la luz. Piensa en Dios como luz y la luz te va a aclarar tus ideas. Dios responde nuestras oraciones en ideas, pensamientos, palabras que se traducen en planos exteriores y eso atrae toda la sustancia, ¿verdad? La alabanza es bendición. Justamente la palabra bendición quiere decir ensalzar, alabar, multiplicar. entonces lo que tú alabas se multiplica, se bendice, se acumula más de eso. Entonces uno tiene que pasarse alabando, bendiciendo el bien. Si tú tuviste, qué sé yo, comiste algo rico hoy, qué ricos tacos me eché hoy. Gracias Padre, Dios los bendice. si tú te tuviste amistad el día de hoy, gracias Padre por mis amigos, Dios les bendice su bien. Son los mejores amigos del mundo, aunque sean ahí unos güeyes cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque la alabanza, si no son los mejores amigos, la bendición va a ser que cada vez sean mejores amigos, ¿me entiendes? Pero si tú empiezas a buscar los defectos, no, el Brian, no, ese Brian, no. Y luego la Lola, no, con esa no se puede confiar, ya sabes. Y luego este, no, pues, ¿qué estás haciendo? Destruyendo a tus amigos. Estás maldiciéndolos. Exacto. Diciendo el mal. Estás maldiciendo, estás diciendo el mal. No les has hecho nada malo, pero ya hablar mal de ellos, estás maldiciendo. Entonces, no, ustedes tienen que hablar de sus hijos, son los mejores hijos, hijo de su madre, que los mejores hijos que me pudieron haber tocado, gracias padre, Dios les bendice su bien, su amor, mis hijos son re buenísimos, mis papás, los quiero muchísimo, me enseñaron muchísimas cosas, tu familia, la mejor, tu grupo de metafísicas, no, todos son bellos, la margarita, no se diga, súper pilas, súper inteligente, ¿verdad? Súper fina, refinada, la me, de guau, ¿verdad? Es la dama del buen decir. Exacto. Tú tienes que empezar a lavar, todo lo que tú bendigas, a la vez lo bendices y ese bien se empieza a producir, tu jefe, gracias padre, tu negocio, gracias, que es súper próspero, que nos va a todos bien, que triunfamos, tú tienes que ser eso, ¿verdad? Eso es orarlo, tú estás orando, tú estás haciendo tu trabajo, todo lo que alabamos lo incrementamos por la ley mental, pero tiene que ser así efusiva, valiente, ¿verdad? Victoriosa, recta hacia arriba, exacto, gozosa, pues. Exacto, o sea, tú, si tú reconoces que tú tienes el poder de la palabra o del verbo o de la oración, entonces es justamente tú sabes que tus palabras sí están cambiando las cosas, que tus palabras están cambiando tu vida y la de los demás, pero porque es una oración, porque es tu palabra en conexión con la mente divina, no es porque tú seas alguien, sino porque estás haciendo la conexión hacia arriba, por eso diría Jesús, lo que ores en secreto con tu padre te lo premiará en público, te lo dará en público, porque este trabajo es interno, ¿me entiendes? O sea, vas a hacerlo tú en tu sitio, en tu interior, en tu proceso que te corresponde, entonces, sí tiene que ser sonriente, ¿verdad? Tiene que ser un proceso feliz. La bendición es el polo positivo de la vida, lo positivo es lo que carga, entonces, como decimos, si tú estás abierto, vas a ser cargado de aquello que bendices, de aquello que hablas bien, de aquello que quieres en tu vida, el trabajo de esta persona que decretó yo tengo trabajo, yo tengo trabajo, yo tengo trabajo, esa persona lo que estaba era cargando dentro de su vida esa energía de trabajo, de energía positiva y estaba cargándose positivamente de todo, de todo ello. Que en una actitud pasiva o en una actitud incluso haciendo llamadas, buscando trabajo, pues no, o sea, no se conectaba una cosa porque no, eso, lo que ocupaba era el magneto positivo, necesitaba esa carga, lo negativo es lo que, lo que recibe cargas, lo positivo es lo que las da, entonces la oración recarga, es la clave para incrementar la actividad vital, la energía vital se incrementa gracias a la oración, entonces, empiezas a venir a mayor abundancia de cosas, de pensamientos, de sentimientos, de ideas, tienen más y más y más y más, por supuesto, por eso es que hay que empezar a trabajar con los que tengamos para que cuando empiece a venir más y más y más sepamos a dónde colocarlos. Algunas personas, dice Charles Fillmore, algunas personas piensan que el entendimiento de la vida interior puede ser logrado sin oración, pero están en un error y ahí es donde está rompiendo muchos mitos, ¿verdad? que puede estar ahí, gente que estudia muchísimo, pero si no oras, no, y al revés, si tú oras pero no entiendes espiritualmente, no se incrementa, no prospera, necesitan ir de la mano de entendimiento y la oración, para que eso justamente cumpla su cometido y nos quedemos plácidos con todo lo que decretamos. La oración mantiene el alma fresca, pura y hermosa, interesante y el alma son nuestras tendencias mentales, emocionales, físicas o más bien vitales, energéticas, o sea, el tipo de pensamientos que nos vienen, si nos vienen mucho pensamiento roñoso, es que necesito estás muy lejos de la oración, pues, a veces cuando trabajamos muchísimo o andamos del tingo al tango corriendo, metidos en situaciones y demás, estamos desgastados, cansados, hartos, por no decir, y lo que hace falta allí es una purificación de todo eso, y eso es lo que hace la oración, es donde nos necesitamos poner, entonces, a ese tipo de personas que hacen muchísimas cosas, la recomendación es que se hagan o se junten en grupos de decretos, grupos que hacen oración, el decreto es la oración afirmativa, positiva, determinante del bien, pues, es el poder que abre portales internos del alma para un completo y libre flujo de la luz espiritual y aspiración, hay veces también donde sentimos que ya dimos lo que teníamos que dar, ya cumplí, ya me jubilé, ya me retiré, ya, pues, ahora, órale, órale, para que te vengan tu nueva inspiración, tu nuevo viaje, tu nuevo estudio, lo nuevo que vas a emprender, qué hacer, tu nuevo, tu nueva vida, nuevo sistema, tu conexión con tu yo soy, ponte para eso, pues, la oración rejuvenece, la facultad central de la conciencia y el centro focal del organismo, la oración y el agradecimiento multiplican e incrementan todo en lo que decretamos, científicamente se incrementa la sustancia mental para que se precipita, hasta que se precipita en el plano visible, como les dije, les van a llegar más y más pensamientos inicialmente que ustedes deben devolver acción, esta vitalidad viene en fuerza y vida interior, empieza a enriquecerse su vida interior, por eso, todo lo que viene en la Biblia es para crear una vida abundante, pero que esa abundancia comienza en tu mente y es ahí donde tú lo vas volviendo, este poder inteligente sostiene toda la maquinaria del cuerpo, como hablamos, verdad, son todos los, la energía que está pura en nuestra vida y ahí está, verdad, nosotros hemos pensado siempre en orar hacia arriba, pero ahora ya sabemos que el fundamento de eso es que el centro de la conciencia se encuentra en el tope de la cabeza, ustedes en toda esta charla de metafísica, menos cuando habló Margarita, llevaron su, llevaron su energía al tope de la cabeza, bueno, hasta cuando habló Margarita, porque habló cosas espirituales, verdad, cuando oramos, elevamos la mirada hacia desde adentro, eso también es muy interesante, si ustedes meditan o oran, si cierran sus ojos e intentan mirar hacia arriba, como si vieran aquí en el tope de su cabeza, ¿pueden hacerlo? Esa, esa atención o esa energía o mirar hacia arriba en el tope de nuestra cabeza centra la energía también aquí en el centro de adoración. Entonces, si tú oras con los ojos cerrados, verdad, mirando hacia el tope de tu cabeza, estás conectándote con la energía de allí. Ya cada quien decide cómo lo hace, miramos, elevamos la mirada no porque Dios esté en el cielo, sino porque este centro metafísico está en el tope de la cabeza que se pone activo cuando nuestra atención es llevada hacia Él. Está muy activo allí. Y entonces, la bendición de Jacob o de Israel a su hijo juda fue muy poderosa porque le dice eres cachorro de león, vas a ser cachorro de león pero vas a triunfar. O sea, tu familia, de todas las doce familias, fue la triunfadora. ¿Cómo se completó eso? Porque justamente todas las otras doce tribus representan otras facultades. Una es la imaginación, otra es la preservación, en fin. Pero, ¿por qué el poder de la oración era el más poderoso de todos o la tribu más poderosa de todos? justamente porque solamente a través de la oración viene la manifestación y eso te da mayor entendimiento y mayor presencia en el futuro. La oración o la manifestación es lo que mantiene a los grupos de metafísica. Si a ustedes no les hubieran venido milagros, cosas positivas en su vida, no estarían estudiando metafísica. Entonces, eso es justamente por lo cual la tribu de Judá se le conoce como la tribu del león, del cachorro de león. Y adivinen quién nació de esa tribu. En el Nuevo Testamento dice, en el libro de Apocalipsis, Jesús es identificado como el león de la tribu de Judá. O sea, Jesús es el que vino a manifestar toda esa heredad y todo ese poder de la oración. Justamente porque no solamente provenía de esa tribu, o sea, toda su ascendencia es de la tribu de Judá, sino porque eran maestros de la oración. Todos ellos tenían ese trabajo de la oración que con Jesús se viene a lograr toda la victoria, tanto así que con oración resucita muertos, sana, ¿eh? Multiplica. ¿Por qué? ¿Por qué el Pérez? Porque viene haciendo la victoria. La victoria, exactamente. Y entonces, Jesús es la victoria de todo eso, personificada. y Jesús logra este sistema de oración más avanzado que existe que es el que ahora practicamos en Metafísica, que es esta oración con el uso del yo soy. Y Jesús utilizaba ese yo soy y decía yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrarme. Es un decreto poderosísimo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Y así, Él justamente manifestó todo lo que Él sí, completamente. O sea, Él cumplió con la promesa de Judá. Y por eso se dice que la tribu de Judá luego es y luego se asemeja a la tribu de Israel a la tribu de Judá pensando que es lo mismo pero porque fue la familia más victoriosa allí. Porque ese centro de Judá representaba el poder de manifestar con la oración que se ve completado plenamente en Jesús a tal grado que parece magia. Pero todos esos milagros de Jesús por supuesto que ocurrieron y estaban allí activos, pues. Pero los milagros que hacía Jesús eran por el cúmulo de energía o por la fe que tenía el cuerpo de las personas. Exacto. Sí. Pues tú por las dos para poder exacto para que una persona pueda ser sanada tiene que querer saner ser sanada. Y Jesús si tenía esa acumulación de vida de luz de energía por supuesto que con un decreto hacía la conexión y eso se transmitía. Entonces cuando uno logra también alguna manifestación de esas es porque también ya tienen ese cúmulo energía exacto has acumulado energía exacto y es allí donde hay personas que ya tienen acumulada energía para algo por ejemplo si tú has sanado a alguien tú tienes ya acumulada energía de sanación entonces si una persona te pide que la metas al servicio de curación o una bendición porque va a entrar una operación y demás tú con tu cúmulo de bien en salud por todas tus oraciones se las proyectas directamente esa persona y esa persona se sana así otros con riqueza si tú has trabajado la riqueza la prosperidad y tienes en tu bien ese cúmulo tú con tu bendición de prosperidad la multiplicas exactamente entonces eso es sumamente interesante en todo este este trabajo ¿verdad? entonces aquí puede haber mucho bien acumulado o sea puede haber muchos cúmulos de bien de todos los que estamos aquí presentes y cuando nosotros decretamos en conjunto oramos en conjunto el cúmulo de bien que yo pueda tener y el de ustedes nos los damos los unos a los otros nos bendecimos los unos a los otros somos beneficiarios de metafísica en ese en ese punto pero también somos dadores así como eres dador eres recibidor y dice el maestro San Germán Dios es el dador Dios es el don y Dios es el recibidor tú eres Dios dando tú eres Dios recibiendo y tú eres Dios en ese don Dios está presente en ese don que tú das y ya llovió Jesús es el maestro metafísico por excelencia solamente que qué le pasó a Jesús nadie le entendió hasta lo crucificaron no se enteraron sí es que Jesús tiene Jesús tiene tela no solamente de todo lo que hizo Jesús ellos sabían que venía de la tribu de Judá entonces sabían que él podía ser el campeón dos él venía de la casa del rey David o sea él podía haber exigido un reino literalmente una corona entonces tenía o sea tenía forma de reclamar poder político o poder real tenía forma de reclamar poder este de heredar y por eso todos pensaban que cuando él llegara pues iba pues a gobernar unos sí se creyeron que él iba a ser rey rey físico y por eso Jesús los corregió y decía mi reino no es de este mundo el reino es el el reino divino pues muy bien bueno pues todo esto todavía vamos a seguir reuniéndonos más para en cuestiones de estudio metafísico de la Biblia que así es como se denomina viendo todos esos símbolos que están metidos en las enseñanzas reflexionándolos para entender más acerca de nosotros mismos la Biblia es un libro que nos habla de nosotros mismos y de nuestro proceso en el cual nos encontramos entonces usualmente uno recibe o participa de esto justo porque está viviendo algo que corresponde con tu con tu derecho de conciencia o con tu conciencia en este momento entonces ahora por vibración nos tocó la vibración de Judá que ya vieron que andaba con rameras y todo entonces bueno eso es lo que teníamos preparado si les parece bien vamos a ir cerrando esta actividad del día de hoy por medio de la donación esa donación es libre es hacemos un tratamiento porque vamos a dar y como vamos a dar vamos a bendecir esa prosperidad vamos a agradecerla para que se multiplique vamos a decretar ese bien para todos y vamos a hacer esa donación entonces no solamente estamos orando estamos actuando estamos activando y eso es muy poderoso cada vez que uno pague de done uno hace una oración justamente que sustenta esa bendición y vamos a tomar nuestro nativo entonces en nuestra mano derecha y podemos decretar si les parece bien si doctora estamos a tiempo todavía ¿sabes quién es el padre de todos? Abraham Abraham es como equivocándome como el el bisabuelo de Jacob o el tatarabuelo de Judá pero Abraham tuvo también bastante familia y una familia es justo de donde viene este ahorita me viene el nombre que es el que da lugar a toda la la corriente del Islam y del otro lado Ismael ¿verdad? Ismael ¿mandé? sí pero son otros esos entonces a la corriente del Islam y a la corriente en este caso de Israel o del judaísmo entonces por eso se dice que Abraham es el padre de todas las naciones sí mande padre ahora tenía mis hijos de ahora está en un exacto pues bien vamos a hacer esta donación efectiva y vamos a bendecir el dinero agradecerlo y decretar gracias padre por este dinero que tengo y me viene de manera libre y con gran felicidad de este modo yo lo doy yo soy próspero yo soy un ser rebosante de prosperidad yo invoco la prosperidad divina de riqueza material y espiritual para que venga 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 y se manifiesten visible y tangiblemente en mi mundo cubriendo todas mis necesidades todos mis requerimientos por adelantado así es y así será gracias padre que así es hay unas bolsitas de donación que están allí en las orillas para que puedan colocar su donativo y hacérselo llegar a los demás somos perros que al menos eran perros porque porque yo que están allí que están allí en las orillas